hola qué tal mi gente bonita esta vez vamos a pintar esta pieza de cerámica es el ángel de la abundancia voy a ocupar pintura acrílica metálica con tonos en color azul color oro en color morado pintura normal en color agua café blanco negro y los pinceles pequeños ya que ésta tiene unos pequeños detalles manos a la obra agarramos el color carne y empezamos con su cuerpo si ves que en la primera pasada no cubres totalmente puedes volver a pasar una segunda pincelada para que pueda darle el tono mejor y Gracias. 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 Vean amigos, este es el aerosol transparente que yo ocupo, lo compro en las tiendas de pinturas muy conocida, es en tono transparente y es un acrílico brillante, la vamos a aplicar como a una distancia de unos 20 centímetros y le rociamos. Con esto protegemos nuestro trabajo y también nos ayuda a que pintemos y cuando esté sucio lo podamos limpiar también y ahí está, dejamos secar, este es secado rápido y con eso. Así quedó esta pieza, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse a este canal para que sigamos creciendo, compartan y no olviden regalarme una manita arriba. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.